mejor vámonos de vámonos a la mariposa les parece si no vámonos a la mariposa bueno les voy contando miren primero ya viene la temporada es la temporada de frío entre noviembre y marzo es cuando la mariposa monarca está en nuestro país la mariposa monarca es este este insecto es un artrópodo que tiene esta carácter es una de las más de las especies de las más espectaculares por su tamaño y por su colorido migra desde los eeuu y canadá desde esos bosques donde es su hábitat natural y migra por la llegada de los intensos fríos en esa zona migra a temperaturas más cálidas sin embargo tienen que ser temperaturas y zonas pues muy especiales muy específicas esas condiciones las reúne justamente estos bosques que están entre el estado de méxico y michoacán en lo que se lo conoce como la zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca les dije que era un artrópodo perdón es un lepidóptero es un lepidóptero la mariposa monarca hay cinco santuarios en esta zona y es una es un lugar maravilloso yo les lo que les puedo sugerir primero antes de ir a la zona y de ver las imágenes es lo siguiente fíjense es un santuario no es un lugar para ir a correr no es un lugar para ir a gritar no es un lugar para ir a llevarse absolutamente nada no es un lugar para ir a coleccionar mariposas ni ir a cazar mariposas insisto de las zonas de las reservas de la biosfera la que sea que visiten nunca se traigan siquiera una piedra del lugar esa es una sugerencia y una petición nunca lo hagan aprendamos desarrollemos la cultura de la contemplación de la observación y de la convivencia con nuestras reservas naturales sin dañarles no es una sugerencia bueno la otra sugerencia para llegar bueno es una zona que está muy bien comunicada hay buenos caminos en general hay mucha transportación porque son zonas muy muy visitadas ignoro pero supongo que habrá restricciones importantes este año para la visita a veces es tanta la gente que visita estos santuarios porque es verdaderamente espectacular que tienen que poner ciertas ciertas limitaciones no las autoridades y quienes manejan quienes manejan a la zona pues tiene que poner limitaciones y a veces desde cierta zona ciertos caminos ya no dejan pasar porque dicen ya estamos este ya hay mucha gente arriba y a veces en el camino en los coches que van subiendo a la zona este pues hay mariposas volando y entonces hay mucha mortandad de mariposas bueno esta es otra recomendación pueden ustedes quedarse en el pueblo mágico dangangueo que está muy cerca desde ahí salen tours si no llevan coche pueden contratar un tour que es la transportación y llevan guía si explicación es muy importante yo sí sugiero que contraten un guía local porque la explicación y las recomendaciones son muy muy importantes seguirlas bueno vamos entonces a esta zona hay les digo les digo pues cinco zonas la zona de la zona del rosario o el santuario del rosario es probablemente la más grande la más importante por tamaño por extensión y por la infraestructura que tiene está dentro está está este santuario la del rosario está dentro de la reserva de la biosfera son más de 16 mil 100 hectáreas que comprenden varios municipios los municipios de contepec de cenguillo de angangueo o campo citácuaro y áporo esto es en michoacán y por el lado del estado de méxico está tema temas caltepec san felipe del progreso donato guerra y villa de allende son los municipios que tienen estos estos santuarios van a encontrar ustedes pues estos estos caminos estos lugares perfectamente marcados y hechos por los ejidatarios para que se pueda ir por la zona pero recuerden no hay que tomar nada pueden tomar fotografía las que quieran por supuesto vídeo lo que quieran pero sin este sin tomar nada y basta irse deteniendo un poco en el camino para irlas observando no ahí están ya desde la entrada hay algunas mariposas que andan todavía revoloteando que están este en las plantas y por supuesto que lo que vale la pena apreciar es un momento además en el que vamos a encontrar un una gran variedad de verdes tanto en los en los árboles como en el suelo por la hierba que crece estamos saliendo de la temporada de lluvias y la mimetización de los colores con la mariposa es lo que vale la pena muy importante una recomendación muy muy importante éste se las van a decir ahí en el en el santuario pero tengamos lo claro desde ahora hay que guardar silencio el silencio es muy importante así pero absoluto silencio hay que guardar si nada de andar gritando ni llevarla ni llevar el reggaetón en el teléfono este no silencio porque la la mariposa está en un proceso de reproducción es un proceso reproductivo y el equilibrio del silencio recordar que en su en su en su estado natural pues tendría que estar en un bosque completamente en silencio no solamente con el ruido del viento de las hojas etcétera es un espectáculo maravilloso es una un regalo que yo si le sugiero primero informarse muy bien si para digamos noviembre diciembre enero si las cosas van un poco mejor en el país si las cosas van un poco mejor en michoacán y en esta zona habrá apertura de la zona hay que checarlo sugiero pueden ustedes consultar en la página de internet de el gobierno de michoacán toda la información referente a las zonas de la reserva de la mariposa monarca si estarán abiertos 1 2 si es si llega a estar abierto probablemente haya restricciones de visitantes y si es así probablemente lo que vayan a habilitar supongo yo es que se compren los boletos de entrada de manera electrónica para pues tener asegurados ciertos ciertos momentos de entrada etcétera entonces otra vez la sugerencia pues es háganlo con tiempo pero no se vayan a no se arriesguen a ir porque el camino pues es un poquito largo ya cuando se está allá y que les digan sabes que no puedes entrar y que al rato veamos sus vídeos ahí discutiendo con que por qué no me dejas entrar y tal pues no quiere nadie eso vamos a este hacerlo de la manera correcta de la manera más planificada posible hay que llevar zapatos cómodos porque se camina mucho hay un servicio aquí en el rosario en el que se puede subir a bordo de mulitas no este burritos y mulitas este es una forma es hay que ascender es una es para llegar a la al a donde está la parte núcleo digamos a lo que llaman el núcleo de la zona hay que caminar este y un largo rato y hay que caminar de subida no en algunas partes llega a haber algunas escalinatas este y en algunas partes pues es un es un terreno de terracería que hay que ir subiendo están en muy buena conservación está en muy buen estado pero pues hay que llevar zapato cómodo tenis principalmente botas para este cómodas para poder subir yo no sugiero que lleven por ejemplo además para las fechas se hace un poco de frío más bien hace frío si hace frío ahí arriba váyanse muy bien abrigados también este no no vayan a llevar zapato abierto o este zapato alto o con tacones o algo porque la van a la van a sufrir en lugar de de disfrutarla entonces bueno pues el asunto es ir caminando es una zona de contemplación si es una zona de contemplación es una zona para para caminarla y para quedarse a lo mejor en una en una zona que a uno le guste que no le agrade quedarse ahí pues este 5 10 15 minutos dependiendo cómo se quiera disfrutar a mí me ha tocado ver pues gente que este ya que está ahí arriba no sé qué espera ver y se desilusiona no dice bueno esto es la mariposa monarca como que esperaban un show una cosa así pues no es si es un espectáculo maravilloso de la naturaleza solamente tratar de entender eso me parece ya una cosa maravillosa tratar de entender de comprender cómo este esta especie vuela no tengo aquí el dato a la mano pero vuela este miles de kilómetros ocho mil kilómetros ocho mil kilómetros ahí está desde el sur de canadá y norte de los norte de los eeuu ocho mil kilómetros para trasladarse desde su zona de hábitat natural hasta los bosques de oyamel y de pino y de cedro que son los son los de los árboles que están en esta zona de la rosa de la zona de la reserva de la biosfera para hibernar si es lo curiosa es hibernación y reproducción entonces pues yo les 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 tengo esa esa recomendación el sitio de hibernación de la mariposa monarca les digo este del rosario que es uno de los más importantes está ascendiendo por la montaña son más o menos dos kilómetros los que hay que ascender les decía es posible hacerlo a pie o a caballo o lo que les sea las las mulitas y van a llegar a ustedes estar finalmente a una altitud de tres mil doscientos metros sobre el nivel del mar si sugiero yo que contraten un guía local es muy importante ya cuando se está ascendiendo a la zona pues les digo van a van a ustedes encontrar una diversidad de colores de paisajes de sonidos por eso es tan importante el silencio en esa zona porque los sonidos son los olores el olor al bosque el olor del aire puro para quienes ya este de pronto nos olvidamos a que huele el aire puro ahí van ustedes a encontrar el olor del aire puro no del aire limpio es una zona que efectivamente está presionada hay que decirlo también esa es la parte pues dolorosa pero está presionada por intereses de gente de la zona algunos productores algunos delincuentes que están sobre las maderas no sobre lo llamé sobre todo el cedro que es una madera preciosa y este y están sobre los bosques no sobre el hábitat de la mariposa monarca y hay en contraparte autoridades y activistas defensores ambientales que incluso les ha costado la vida para defender esta zona normalmente tradicionalmente la zona del santuario tiene una apertura en un horario de apertura de 8 de la mañana a 7 de la noche más o menos todos los días de la semana el costo que estaba con el que yo me quedé más o menos será de 45 pesos para los adultos 35 pesos para los niños hay que insisto este actualizar estos estos gastos etcétera el centro ecoturístico tiene el del rosario les decía ustedes una de las de las infraestructuras mejor montadas en el acceso en el acceso para para el santuario van ustedes a encontrar pues una larga 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 oferta de restaurantes de puestos para comer todo tipo de las corundas las morisquetas este no toda la comida michoacana la van a encontrar ahí y algunos otros platillos algunos otros platillos no este para quienes yo yo la sugerencia que les puedo hacer es vayan coman algo ligero desayunan algo ligero váyanse muy bien hidratados no vayan a dejar por favor basura nada llévense una mochila metan ahí toda su basurita del agua que tomen de si llevan un termo mejor mejor para que no lo vayan a dejar ahí tirado y ya cuando bajen pueden ustedes este comer ahí rico no o llevar su lunch pero no comer ahí arriba está prohibido comer ahí arriba no está prohibido este no falta quienes por ahí este buscan esconderse y tratar de prender una fogata o este o tratar de armar el picnic ahí arriba o ponerse a jugar el fútbol porque está bien bonito el pasto no no es para eso no es para eso todos tenemos que cuidar esta zona es una zona ya les digo para apreciarla para disfrutarla y después de este este camino de ascenso de más o menos dos kilómetros se llega a lo que se conoce como la zona núcleo la zona núcleo es una una zona arbolada está en el centro digamos en el corazón del de la reserva en el corazón del bosque y ahí lo que encontramos y lo que vemos son estas pues este espectáculo de verlas como como poderse los explicar imaginémonos una colmena creo que eso es este lo más cercano que se me ocurre una colmena colgante así no bueno eso es un racimo un racimo de millones de mariposas eso es lo que cuelga de los árboles y están ahí a piñadas están hibernando están dormidas por eso es tan importante el silencio entonces lo que vamos a encontrar en el en ciertos momentos del día cuando sube la temperatura cuando en la espesura del bosque entran los rayos solares entonces algunas despiertan y comienzan a revolotear no y es un espectáculo maravilloso para el mediodía cuando está más alta la temperatura pues están más inquietas y entonces están revoloteando por todos lados cuando se tiene la suerte de convivir con visitantes que guardan todas las normas y están todo mundo en silencio se puede escuchar el revoloteo de las el aleteo de las mariposas es una cosa impresionante espectacular se pone la piel chinita se llenan los ojos de colores de olores las los sentidos las la 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 gama de colores que se que se ven los crisoles que se ven en la zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca son únicas es un espectáculo que nos regala la naturaleza no es un show es un espectáculo natural que estamos insisto pues invitados a conocer para aprenderlo a respetar pero sobre todo para defenderlo para asumir esto que lo tenemos que defender lo tenemos que cuidar muchísimo y personalmente me parece uno de los mejores regalos que yo me he dado en lo personal el haber ido y vivir la experiencia porque me lo habían platicado no me lo habían platicado me decían es que es como te describo la experiencia de estar ahí pues no cada experiencia es distinta te dije yo tengo que ir a vivir una experiencia con la mariposa monarca y en la mariposa monarca y es una de las mejores experiencias de vida que he tenido de estar una zona natural no por 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 las condiciones que se tienen que tener para disfrutarlas para verlas en fin yo les recomiendo esto es una de las muchas ofertas que tiene un estado maravilloso como es el estado de michoacán es una de las tantas ofertas podría hacerse un tour comenzando en la mariposa monarca por supuesto se puede pernotar en citácuaro o se puede ir a angangueo y después de ahí se puede uno trasladar a este a los azufres por ejemplo no a ciudad hidalgo este y de ahí tomar ruta hacia hacia pascuaro este es michoacán es es toda una este toda una gama de oportunidades y de posibilidades no o bien por ahí también irse a atlalpujagua este al estado de méxico perdona michoacán al estado de méxico atlalpujagua michoacán a los talleres de las esferas es el momento de ese momento que viene están en feria por cierto nos habían comentado que estaban en la feria de la esfera allá en talpujagua y si al estado de méxico a las a los santuarios que en el estado de méxico y a valle de bravo que está muy cerca también es una zona es un es una zona muy muy bonita toda esa que se puede visitar que se puede disfrutar y bueno pues hoy hemos ido a esta bella zona de la mariposa monarca invitados todos pues antes a checaré pónganse en contacto con la reserva chequenlo en internet esa toda la información para evitar que vayan a llegar a ustedes por allá y que esté cerrado el parque no 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 no